¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí está, amarillo y blanco. Ese es el uniforme nuevo que vendrá para nuestro amigo Amadeus Cho. Y en el caso de She-Hulk, esta She-Hulk descontrolada puede ser los inicios de nuestra amiga She-Hulk. Obviamente esta no, viene siendo esta, esta principalmente. Esta She-Hulk. El principio de la colección, de hecho esta es la de 1980. De hecho si vemos al comienzo del Sneed Peek, dice 1980. Especimen 1980. Y en el otro lado de Amadeus Cho dice Especimen 2005. Entonces si se fijan, ella está del lado del 1980. Y esta es la She-Hulk del 1980, la primera colección. Y el Amadeus Cho, pues aquí está el del 2005. El Especimen del 2005. Entonces, estos son los nuevos trajes ya confirmados para estos dos personajes. Algo pasa por ahí con una sombra. No sé si es algún otro personaje confirmado, pero pasa demasiado rápido. Viene a ver y son ellos dos que pasan muy rápido y luego se paran acá con su reflejo. Pero este es She-Hulk al 100% y este es Amadeus Cho al 100%. Son dos nuevos trajes en esta actualización. Ya lo que se rumorea es un Tier 3 para nuestro amigo Hulk. Vamos a ver si se confirma más adelante. Quizás un traje para Red Hulk. Quizás un nuevo personaje que vendría siendo esta. Betty Ross. Betty Ross viene siendo la Red She-Hulk. Aquí vamos a buscarlo. Red She-Hulk. Ya saben que si sale este personaje que se ve supuestamente en el reflejo, me dijo uno de ustedes, del primer Sneak Peek. No me fijé, no me fijé la verdad. Tendría que revisarlo nuevamente, pero esta es nuestra amiga Betty Ross. Nuestra Red She-Hulk. Un personaje bastante potente, con bastante potencial. Betty Ross. Nada, será una actualización al 100% de los Hulks. Abominación se presume por ahí. Puede ser que salga nuestro querido amigo Abominación. Ojalá y sí, la verdad. Porque estaría bastante cool. Pero acá tenemos ya confirmado a Amadeus Cho. Y confirmado a un uniforme nuevo para She-Hulk. También está confirmado, según lo que vuelvo y repito ustedes dijeron, porque no lo vi. Y el Red She-Hulk, que eso es 100% seguro un personaje nuevo, porque sería tonto sacarle dos personajes en una misma actualización a un mismo personaje, valga la redundancia. Que si o no se hace, si es con sinergia. Y en dado caso, Betty Ross es muy diferente a nuestra amiga Jennifer, que viene siendo la She-Hulk que conocemos. Red She-Hulk es Betty Ross y Jennifer, si no mal recuerdo, es el nombre de She-Hulk. Entonces son dos personajes diferentes, por lo tanto no será un traje para ella. Será un nuevo personaje y habrá que ver si es de paga, si es free, etc. Este es un uniforme, obviamente, y para Hulk probablemente es algún uniforme nuevo. Ya si viene Tier 3 o no, tendremos que esperar para ver más adelante, a ver si sale algo de un Tier 3. Que es lo más seguro. Meteré la mano al fuego, como lo hice en su momento con la bruja, como lo hice en su momento con Silver Surfer. Y como lo voy a hacer ahora, estoy casi seguro que le van a sacar un Tier 3. No un Tier 2.5, un Tier 3. Pero habrá que ver de todas maneras. Así que nada chicos, este es el Sneak Speak. Les recuerdo que estaremos subiendo las actualizaciones. Inmediatamente sale el Sneak Speak. Estaremos grabándolo y subiéndolo automáticamente para que puedan ver mi reacción y mi opinión. También dejen en los comentarios cuál es su opinión al respecto de la actualización. Yo puedo decir que hasta el momento, este Amadeus pinta bastante bien. Y esta She-Hulk también. Quizás el liderazgo incluso mejore un poco más, lo cual sería todavía mucho mejor. Y sobre Hulk, tengo muchas expectativas. Ojalá y no la caigan. Dejen ustedes en los comentarios qué opinan. Dejen sus, por así decirlo, no sé lo que ustedes piensan que va a salir. Puede ser abominación, como algunos dicen, lo que sea. O sea, especular qué puede salir y qué no. Según sus gustos, qué les gustaría ver en esta actualización. Tengo dos cosas que quiero ver sí o sí. La primera y obviamente la que creo que sí va a ser así. Es Hulk Tier 3. Y la segunda es abominación. Ya lo demás para mí es secundario. Y ojalá y lo hagan bien. Vuelvo y repito por ahora. Este Amadeus Cho. Es el que vamos a ver. Y a esta, bueno, Red She-Hulk, que ya, vuelvo y repito, se confirmó. Y a esta Hulk, la primera Hulk, esta que no se controla, The Savage She-Hulk. O sea, que es, o sea, no, todavía Jennifer no controla bien a esa entidad dentro de ella. Es un poco más frenética. Ya luego, obviamente, ya gana control y todo lo demás. Pero es un poquito más salvaje. O sea, un poco más Hulk, por así decirlo. Entonces, es lo que se estima. Ya si es un traje diferente o algo por el estilo, bueno, habrá que esperar todavía. Pero al parecer es este. Así, con la ropa blanca y rasgada. No con el típico uniforme que ya estamos acostumbrados a ver, que es este. Este es el uniforme que estamos acostumbrados a ver. Y al parecer el que vamos a ver ahora va a ser este. Porque entonces ya tiene dos en el juego. Que es el normal y el de los cuatro fantásticos. Entonces faltaría este, que es típico en ella, por así decirlo. O sea, esa ropa blanca, rasgada, ella toda salvaje. Es decir, su modalidad más salvaje. Viene siendo esta. Este exactamente. Los ojos blancos, fuerte. Ropa blanca, rasgada. Que se le puede ver. Más o menos se le identifica. Que lo que sea que tenga no es de un color diferente. O sea, parece blanco. A mi parecer. Pero ustedes dirán, y como ven, miren la boca acá. Se ve que está con los dientes. O sea, como enojada. Los ojos blancos. O sea, pareciera que es esta, esta, esta julka. Esta julka. No, no tan así, tan voluminosa al parecer. Pero por ahí va el asunto. Y Amadeus, vuelvo y repito. Se ve bastante cool. Se ve bastante cool. Ojalá y, no sé. Hagan algo que el personaje, no sé. Algo diferente. Que, que valga más la pena el personaje. Que, que sé yo. Que hagan un mejor trabajo. Que le modifiquen algo. No sé. No sé. Ojalá y mejoren bastante este personaje. Y es un personaje más. Así que nada. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Déjame en los comentarios tu opinión al respecto. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Probablemente haga un video. Algo un poquito. Algo que hablé ya en el directo de Sid Marcus. Pero lo tengo que planear mejor. Para que salga bastante cool. Y, obviamente, diariamente tendremos el Sneak Speak. Mi opinión al respecto. Lo que vemos. Y, también, para que ustedes dejen en los comentarios. Su opinión al respecto. Así que, muchísimas gracias. Por llegar hasta aquí. Y, los voy a dejar con este pedazo de Sneak Speak. Nos vemos pronto, chicos. Bye.